Bueno amigas, amigas del canal esto es nada más y nada menos que una winco moderna portátil el que quiera ver como es por dentro en este video va a verla porque vamos a reparar una pequeña falla que tiene la abrimos y tenemos vinilo Stigl fíjense que simplemente es el plato la bandeja con su cápsula el volumen tipo espica radial ahora vamos a proceder a desarmarla para poder llegar hasta el problema así que bueno esta es la primera parte del video ahora voy a sacarle la tapa vamos a sacarla de la parte de adentro desarmarla toda para que vean como es por dentro y como la reparamos no se pierdan el video si se lo pierden antes que lo borre vinilo Stigl en un rato seguimos bueno como verán hemos retirado la tapa superior la tapa de arriba del equipo ahí lo tenemos los tornillos ahora vamos a sacar estos tornillos que tienen cada esquina y accederemos al interior y veamos como es por dentro y bueno este aquí sacamos los tornillos y nos encontramos con la electrónica miren que complicada acá no hay nada de audio de alta fidelidad acá Esteban me va a ayudar con la cámara Esteban sigue filmando esto es verdaderamente una vasocia lamento para la gente que compró esto pero fíjense que tenemos acá un cable ¿verdad? con un pequeño pre para el motor y todo lo demás y fíjense enfocamos acá Esteban la electrónica de este equipo es simplemente un microamplificador muy parecido a una radio iWatt con suerte ¿sí? un microamplificador fíjense desconecto el audio de aquí vamos a sacar esto ¿ven? el excelente blindaje que tiene esto un microamplificador como les dije bien con un microprocesador para el USB filmame las cosas este banquito y el control de volumen que estoy desconectando fíjense la alta tecnología la verdad es un insulto para es un insulto para todo amante del audio vintage lamentamos que esta persona haya comprado eso pero con todo respeto le decimos es una porquería así que bueno ahí tenemos la parte de arriba acá tenemos la parte de abajo y observen los parlantes que particularmente pequeños que son que están acá dentro y son una bosta hablando mal de pronto fíjense que es un cartón pintado el cual se trabó acá una fichita que es la gran reparación que vamos a hacer entonces para eso ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar el elemento y lo vamos a soltar de aquí adentro vamos a soltarlo ya que viene atornillado muy precisamente por Shang Chang el que lo el que lo ensambló se ha tomado horas y días meditando enfocame acá cómo destornillar esto para que quede preciso para mí que sea en contrabando de oxígeno acá adentro porque tanto espacio ahí podríamos haber puesto un pequeño amplificador a transistores por lo menos y no esto que la verdad que deja mucho que desear fíjense está por comprar esto muchachos chicas quedan advertidos bueno sacamos este ¿hay alguna manera de porque los suscriptores seguramente te van a preguntar de mejorar el sonido de este aparato? sí esto lo tiran esto lo tiran que no sirve para nada y utilizamos estos parlantes porque por ahí queremos o le hacemos un agujero acá y ponemos un buen parlante de Winco o de cualquier otro si quieren hacerlo exterior acá sacan esto lo tiran a la basura ¿sí? y le ponen una buena placa de audio con transistores o amplificadores o en su caso también ¿por qué no? un chasis valvular de Winco quedaría muy bueno y obviamente acá esta cápsula es magnética o cerámica dependiendo de lo que sea cambiamos todo esto por cables verdaderos y diferentes cosas ¿no? bueno vamos a ir al problema el meollo el asunto el cual nos trae este aquí esta filmación ven que ahí adentro se ha partido la ficha ¿está filmando la tienda? bueno entonces ¿cómo yo llego a reparar esa ficha? esto es muy sencillo yo agarro destornillo destornillo la máscara o protección de esta máquina muy compleja tecnología china de alta calidad entonces destornillo también esto vamos destornillando ahora van a ver el video del equipo andando pero no sé si tenemos ¿tenemos discos? ¿pato? siempre tenemos que tener un disco en el bolsillo bueno no importa vamos a probar el audio igual porque el EMP3 es alta tecnología Belorrusia no China bueno empezamos a destornillar esto todo esto para llegar a la ficha que se trabó si tenés un equipo de estos tenés dos opciones tirás todo lo que tiene adentro y me llamás o te compras un wisco y te ahorras mucho dinero bueno el problema de acá es que hay una pata metida adentro trabando la entrada y la salida del audio entonces ¿qué hago? agarro esta placa y busco dentro de mis herramientas la adecuada para poder sacarla vamos a dejarla adecuada ¿estamos en vivo? si bueno seguimos firmando mientras yo busco al aire bueno entonces agarramos el advenículo que me regaló el dentito Waldo y tac fíjense la porquería de las fichas chinas que adentro son de cerámica se acabó el fierro fierro fíjense tiene cerámica adentro por eso se parten y de esta forma quedó liberado el agujero y solucionado el problema hacemos el paso inmerso volvemos a colocar la gran plaqueta de alta tecnología de Matsubishi Tokio aquí en la plaqueta atornillamos no pierdamos detalles porque es muy complejo el ensamblaje volvemos a atornillar de un lado volvemos a atornillar del otro quiero destacar que este presupuesto le habían pasado al cliente casi 3200 pesos y fíjense que me tomó 3200 segundos hacerlo nada más así que no se dejen estafar llamen a Doctor Vintage o a su red de reparaciones a domicilio en este caso estamos haciendo una milla extra para nodo digital y filtramos un poco de audio lo atornillamos yo tengo la duda si hay que calibrar o no la masa térmica que podemos inventar ¿no? bueno entonces hacemos el paso inverso metemos los conectores antes de amurarlos me encantó el detalle de la madera con el pegamento la madera con el pegamento es alta tecnología bueno conectamos el granic cableado para la cantidad exorbitante de audio que tiene esto vamos a ponerle el tornillo de fijación que es muy importante a la madera fíjense el detalle del tornillo de fijación con un taco pegado con cola de chanchén y después esta es la parte más complicada atornillar esto así porque se te puede escapar el destornillador y te podés pinchar un dedo bueno entonces como esto es alta tecnología hay que tratarlo con mucho cuidado sin menospreciar las propiedades del dueño ¿no? con todo respeto ante todo vamos a seguir atornillando el equipito repito si recién te enganchas al canal estás viendo como es por dentro una vinil steel todo el hijito toca discos modelo 2015 esta bandeja lo único bueno que tiene es que graba el mp3 después ya no sirve para nada pero no importa es un lindo adorno es estético porque tiene una caja linda nos aseguramos que quede bien atornillado no vaya a ser cosa que se destornille en el camino bueno como veremos ahí quedó y ahora esta parte es muy delicada que te quede centrada la bandeja con cuatro tornillos entonces este es el audio que está paralelo a la alimentación y va de este lado esta parte es primordial va el audio con la alimentación tiene que hacerlo un técnico calificado en desarme de foquitos y lámparas ahí está o juguetes chinos que es lo que más asimila y la gran complicada es esto mirá mirá vamos a centrar esto ¿ahora quedado centrado? no lo sabemos y ahora vamos a proceder a poner los tornillos ponemos los tornillos un tornillo el otro tornillo no se vayan a pasar porque se quedan con la madera en la mano hablando fuera de joda es un lindo invento japonés para el que le gustan los chiches no tiene para nada sonido ahora vamos a ver si lo podemos probar o no porque no sé si trajimos el transformador pero bueno ahí tienen lo que pagan algunas personas entre 5.000 y 6.000 pesos mientras que con 5.000 o 6.000 pesos podés hablar con cualquiera de mis clientes no te digo conmigo y podés comprar un amplificador con bandeja Vintage bueno esta es una parte primordial vamos a centrar la madera si no me acuerdo las clases de carpintería de primer año del industrial saludo para los amigos vamos a atornillar el tornillo de la redundancia en la tapa primero por un lado luego del otro y luego completo para que me quede centrado ahí estamos hablando en serio porque queremos que quede prolijo muy bien sin hacer mucho esfuerzo Vinny Restill Made in China Powerful ojo que trabaja con 5 voltios el salvaje poder imagínense 5 voltios es 1 amper multiplicamos potencia la fórmula de potencia es voltaje por intensidad al cuadrado teóricamente tendría que ser así si calculamos si el voltaje son 5 voltios la intensidad es 1 amper 5 por 1 es 5 tiene unos salvajes 5 vatios menos que una radio de bolsillos pero bueno ahí está en plaza he visto en 8 mil en 9 mil pesos una locura pero bueno sobre gustos no hay nada escrito decía uno y ahí quedado el equipo reparado vamos la gomita parece tan plástico que listo bueno gente si les gustó el video ya saben me dan me gusta lo comparten esto es una vinil steel Made in China sonido de pésima calidad no lo recomiendo y ya saben si les gusta el video compártelo así es por dentro un equipo nos estamos viendo gracias